En el día de hoy vamos a estudiar el bending estilístico Bending es levantar la nota Estirar la nota, como cuando tomas una cuerda de una guitarra Y la subes así O la rueda del piano Que subes medio tono Así, o un tono entero, etc. Eso es el bending Y cuando tú lo pones En contexto Ese bending estilístico es un slide Es un spike de la nota De tal forma que digo Porque yo Tú notas que voy Ese Es probablemente medio tono Pero me otorga Un elemento estilístico sumamente usado En la música contemporánea Tú lo escuchas todo el tiempo Por supuesto hay que cantarlo en contexto Cantarlo en contexto quiere decir que estés en tempo Estoy en tempo Estoy en contexto De lo que viene siendo la matemática De la música Porque yo Ok Pero es un elemento muy bonito Que después te va a dar Por supuesto Agilidad vocal A la hora de hacer melismas Ese tipo de cosas en el futuro Pero empleado así De forma fancy De forma un poquito Vemos individual Dentro de los sostenidos Crea un elemento especial En tu voz a cantar Y hace que suenes muchísimo más interesante Miren un paréntesis rapidito aquí Este Uy Cuidado se cae Un paréntesis rapidito aquí Te invito a visitar Tecnicadevoz.com Ahí vas a poder reclamar Este Un audiolibro Que te va a enseñar Cómo conseguir gigs O toques en vivo O bolos O shows Como le llamen en tu país Para que te contraten Y te paguen por Hacer lo que más amas Que es cantar Ok Recibes un audiolibro Para que aprendas A hacerlo Ok Y aparte de ello Vas a quedar Inmediatamente registrado En la rifa De este espectacular O el sorteo De este espectacular Micrófono Sennheiser E845 Este micrófono Es el standard De la música en vivo Micrófono espectacular De fabricación alemana Y vas a recibirlo también Si eres el feliz ganador Por supuesto Nuevecito En su cajita Así como está aquí Ok Así que ve a Tecnicadevoz.com Y regístrate Para que recibas Tu audiolibro Y tu libro También electrónico Para que aprendas El arte De conseguir gigs O shows En vivo Ok Y por supuesto Este Idealmente Que seas el ganador De esta belleza Para que aparte de ello Este año Consigas Que te contraten Para cantar Y que comiences Una carrera profesional Y tengas la herramienta Profesional Para salir A cantar en vivo Ok Tecnicadevoz.com Este no estoy afiliado Con Sennheiser Este es un Este obsequio Personal De parte mía Para que comiences Este año Tu carrera Como debe ser Tecnicadevoz.com Te veo allí En este canal Tenemos más de 100 videolecciones Acerca de Cómo aprender A cantar Mejor Por aquí están Algunas de las lecciones Para que hagas clic en ellas Por aquí está Mi carita Hazle clic Si eres nuevo por aquí Para que te registres A este canal Y por último Danos un gustar Y comparte este video Con cualquier persona Que tu sepas Que le puede gustar Ok Y que más Y eso es todo Los quiero mucho Mi nombre es Ulises Calvo Nos vemos pronto Chao Chau